. La corre a plot o el celular con fotos de ella Conversaciones con emoji de diablitos, de fueguitos, corazones y botellas. Y hoy estoy sufriendo por culpa de ella. Decidió a partirse después que por toda su piel Ya yo había dejado en mi huella ¿Dónde estás? Me estás matando la calentura ¿Dónde estás, bebecita, que te quiero ver? Tú estás demasiado pasada de dura Tú estás el culo y tu carita de bebé ¿Dónde estás? Me estás matando la calentura ¿Dónde estás, bebecita, que te quiero ver? Tú estás demasiado pasada de dura Tú estás el culo y tu carita de bebé Quiero que vayas conmigo pa' la discoteca Pa' cantarnos unas pacas, esa vez que hoy se peca Vamo' a hacerlo con resaca, tu culito es la receta Ya quiero abrirte las patas, date en ráfaga, flohaca No sabes lo que yo te extraño, flaca Baby, no sabes lo que extraño cuando tú estás, horny Esa cápsula de tú y yo junto en el family Quiero ver esa tatuaje que mostrarte en el lonely Tomamos any for my mom, honey Esa narquita tuya es tan como pa' morderla Pa' agarrarla, pa' cogerla, pa' ponerla, pa' partirla Te conozco bien, pero falta por conocerte Me conoces bien y sabes que quiero comerte Entonces responde, dale, llégate Te estoy esperando con la música y teleponción Cuando ya te vayas, yo te voy a decir, quédate ¿Dónde estás? Me estás matando la calentura ¿Dónde estás, bebecita, que te quiero ver? Tú estás demasiado pasada de dura ¿Dónde estás el culo y tu carita de bebé? Te corre el plato al celular Con fotos de ella Conversaciones con emojis de diabito de fueguito, corazones y botella Yo ya estoy sufriendo No, 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 no No, no, no. No, 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 no F poorly si no Sabemos hacer que alguna cosa Ya te quería efficient No, 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 no ¿Dónde estás? Me estás matando en la calentura Contesta, bebecita, que te quiero ver Tú estás demasiado pasada de dura Contesta el culo y tu carita de bebé Contesta, me estás matando en la calentura Contesta, bebecita, que te quiero ver Tú estás demasiado pasada de dura Tú estás el culo y tu carita de bebé Capital Music Nathan Dichandro Lopro Fening the produce One more time Porque lo bueno se repite Original and the freak Original and the freak El lucario del clan, your rastaman